Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de la Historia Desconocida Un lugar para conocer, descubrir y cuestionar Un lugar para libre pensamiento y la búsqueda de respuestas Y en el episodio de hoy vamos a la cuarta parte de esto que hemos denominado Cómo fue la conquista del desierto Cómo fue realmente la conquista del desierto Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita Si es que te gusta el contenido de este video Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión abajo Vayamos a la batalla de hoy En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo se produjo la campaña al desierto Del gobernador de entonces, bien, miento, en realidad Entre las dos gobernaciones en el periodo que se dio entre la primera y la segunda gobernación En este caso de Juan Manuel de Rosas Esa campaña que en 1833 y 1834 termina en honor a la verdad Disciplinando a todas las poblaciones aborígenes que estaban en colisión en ese momento Ojo, no quiero decir que después de esa guerra De ese combate que se tiene contra los pueblos originarios No hubo algún que otro malón Por ejemplo, en 1835-36 hay alguna carta en donde comenta Rosas Que se mataron arriba de otros mil indios Significa que había Pero lo cierto es que había logrado disciplinar Y hasta 1852 se habían aquietado en una especie de Pax Rosista Lo que es la frontera Y en este sentido también es importante señalar dos cuestiones Primero, que coincide con la llegada de Juan Calfucurá a la región 1834 Muchos dicen, hay algunos que dicen que fue por motus propio Hay algunos que sostienen que fue realmente Rosas quien lo convoca Para apaciguar y tener a un líder único Lo cierto es que en todo caso lo que se va a dar es una conjunción entre el poder creciente de Calfucurá en las tolderías Y el poder creciente por el otro lado de, en este caso, Rosas Y se produce entonces el negocio pacífico Que tanto, tanto, pero tanto fue denostado por muchos estancieros Pero también hay que decir que los estancieros se beneficiaron con ese negocio pacífico ¿A qué me refiero? El negocio pacífico era remitir alimentos, mercaderías de todo tipo a las tolderías para aquietarlas Muchos dicen, es un chantaje, es un chantaje Pero todo eso que se les enviaba Alimentos, vacas, yeguarizos y todo eso En realidad los estancieros se lo vendían al estado Ese era el negocio de los estancieros Vendérselo al estado para que el estado se los llevara a las poblaciones aborígenes ¿Qué quiero decir? Que siempre hubo un sector que de una u otra manera Cuando había paz, hacía negocios Vendiéndole al estado para que a su vez se lo entregaran a las poblaciones aborígenes Y cuando ya no necesitaba del estado ni de los aborígenes Presionaba en todo caso al estado para que avanzaran las fronteras Para quedarse con tierras Esto es una historia muy común en nuestra historia argentina El estado me sirve cuando me sirve Cuando deja de servirme es malo Ojo al pie, ojo Acá hay que contar la historia completa Y esto es algo que viene sucediendo desde hace muchísimo Desde que se empieza a construir el estado argentino Que aparte, hay que aclararlo, precede a la nacionalidad Siempre tenemos en la cabeza de que la nación Los argentinos nacieron en 1810 Minga, minga En realidad lo que va a hacerse es un camino de construcción En donde se está primero construyendo el estado Y el estado va a construir a la nación Con esto no quiero decir que no existiera esta idea de unidad de la región Pero la Argentina realmente, el sentimiento nacional comienza después En todo caso, y lo cierto es que con estas remesas que se enviaban a los caciques Por ejemplo a Calpulcura Lo que se va a dar es una redistribución a su vez Los caciques van a redistribuirlo hacia sus pequeños capitanejos Y jefes de segundo orden Y van a darle una configuración, digamos, preestatal A esta confederación, por ejemplo, de Calpulcura Va a empezar a crecer en una estructura de poder Que va a disciplinar hacia adentro a las poblaciones aborígenes Una estructura preestatal Y por lo tanto esta época A partir de 1835 en adelante Hasta por lo menos la llegada de Roca Estamos hablando de que se está configurando la época De los grandes caciques De los grandes cacicascos Y es interesante en este sentido Lo que dice este investigador Carlos Martínez Sarasola Quien comenta que La estructura social de los pueblos originarios En aquellas décadas Estaba representada por centenas de caciques Y más de un millar de capitanejos Y jefes de segundo orden Bajo los cuales se agrupaban unas 90.000 almas 90.000 almas 90.000 almas Estamos hablando de que eso era un desierto No, guarda La ciudad de Buenos Aires Estaba llegando a ese número Y ya era una ciudad A ver, si decimos que Porque esto lo he escuchado en alguno de los comentarios No, es desierto porque había poca gente Sí, se le dice desierto y es verdad Contemporáneamente en esa época Se le llamaba desierto a tierra adentro Eso es verdad Cuando nosotros hacemos el análisis Del significante De ese significado real de desierto Estamos aparte agregando Que se busca justificar la conquista Porque era un desierto No, no se justifica la conquista Porque era un desierto Porque repito En todo caso sería una ocupación No, lo que se dice Es que en todo caso Toda la región La Argentina Poblacionalmente Hoy podríamos decir Que muchos Que en gran medida Es un desierto Porque tiene la capacidad De contener a 500 millones de habitantes Y tiene 10 veces menos Esa población Sí, hay un trabajo de Tulio al Perindongui Una nación para el desierto O algo por así se llama Después lo voy a buscar Si lo encuentro Lo subo Para que lo vean Es un gran libro Muy interesante Pero lo cierto es que El territorio argentino Era todo Todo en su inmensidad Bajo ese criterio Un desierto Y nosotros Lo que estábamos diciendo Es otra cuestión Cómo se oculta En el significado Otra idea La idea de que No estaba ocupado El territorio Y sí había Hablo de 90.000 almas 90.000 personas Que vivían en esa región Que vivían Que ya no están En gran medida Lo cierto en todo caso Es que Tras la batalla de caseros Que de paso les comento A los que les interesa Este periodo Hay tres videos Subidos En este canal En mi canal Sobre la batalla de caseros Les voy a poner el link Para que Por lo menos Del video Que inicia Esa pequeña saga De tres videos De la batalla de caseros Donde contamos Varias cuestiones Bastante interesantes Creo que se desconocen Pero en todo caso Lo cierto es que La batalla de caseros Va a plantear Un antes y un después La caída de rosas Va a despertar Los malones Porque al desaparecer Esta figura Predominante Que había subordinado Con una Con la gran Primer campaña Real De punitiva Ofensiva Sobre el territorio Que el mismo Roca Después dice Ese es el método Claro Pero en todo caso A partir de 1852 Al día siguiente Ya se produce Un malón enorme Y se empiezan A renacer Todos estos malones Que ya no reciben Este negocio pacífico Y que salen A maloquear Si Y el territorio Se va a plantear Además En sus Contradicciones Internas Pablo Camogli Habla Del país De los tres países ¿Por qué dice esto Este autor? Bueno Porque el territorio Se va a definir En tres entidades Estatales O preestatales Por un lado Va a estar La confederación Argentina De justo José de Urquiza Con la constitución Nacional De 1853 Y en este caso El estado Libre Secesionista De Buenos Aires Que se separa Porque no está De acuerdo Con entregar Buenos Aires La ciudad Como capital Siempre El porteñismo Mirándose A su propio Ombligo Y lo dice Un porteño Ojo al pie Ojo Pero es real Este Se separa Con distintos Gobernadores En donde igual Se va a destacar La figura De Bartolomé Mitre Del cual Ya vamos A hablar Y el tercer Tenemos Confederación Argentina Estado Libre De Buenos Aires Y por otro lado Los territorios Bajo el dominio Aborigen Que empiezan A configurarse También como Estructuras Preestatales En todo caso Lo cierto Es que a partir De este momento Los malones Van a ir En creyendo 1855 Por ejemplo Es para Kalfukura El momento De fuerza Y en gran medida Del inicio De su apogeo Militar Dado que Van a saquear Azul Con cerca De 3.000 Indios Por un lado Van a producir La muerte De 300 personas A llevarse A cientos De cautivos Y a arriar Cerca de 60.000 Cabezas De ganado Que sumado Que sumado Con otros Malones De menor Escala Del mismo Período Van a sumar Cerca de 100.000 Vacas Y Cheguarizos Robados En ese momento El gobernador De buenos Aires Pastor Obligado Mandó A su ministro De guerra El coronel Bartolomé Mitre Que en este Momento Decide Disciplinar A los Otrora Indios Amigos Y que ahora Se convirtieron En rebeldes Tras la caída De rosas Nos referimos A los caciques Tehuelches Catriel Y Cachul Cuyas Tolderías Se encontraban En la zona Ubicada Muy cerca De Sierra Chica Al sudeste De azul Mitre Avanzará Sobre aquellos Dos caciques Dividiendo A sus hombres Que eran unos 1.100 soldados En dos columnas La primera Comandada por el Coronel Laureano Díaz Que debía sorprender A las tolderías De Cachul Mientras que Mitre Con 700 De los mismos Es decir Con la gran mayoría Debía sorprender A Catriel Bueno En todo caso Lo que va a suceder Con este Gran militar Argentino Es que Bueno Avanzan Y para el 29 de mayo Llevado por los Baquianos Que cometen Un error Al menos Esto es lo que Dice Mitre La culpa Es de Lovaquianos Lo cierto Es que En la noche Del 29 Y madrugada Del 30 Se disponen A atacar A las tolderías De Catriel Pero Se dan cuenta Por los muchachos Que cuando van a cargar No había nada ¿Por qué? Porque lo habían hecho 20 kilómetros Antes En todo caso Ese pequeño error Va a alertar A Catriel Quien se va a presentar Junto a Cachulc Juntos Al tomar conciencia De que son Amenazados Ante un ataque Se presentan Con mil hombres Con mil lanzas Con mil guerreros Aborígenes Y se produce La batalla De Sierra Chica En donde En principio Podría Haber ganado Bartolomé Mitre Pero su vanguardia Se engolosina Saqueando Y se desordena Y entonces Son rodeados Y superados Y empiezan a ser Lanceados Y Mitre Logra escapar Con un artilugio Cuando llega La noche Hace una especie De fogón Y que se yo Y se van caminando Abandonan todo Dejan las hogueras Las fogatas Para que los aborígenes Crean que siguen ahí Y se escapan De noche A pie Abandonando Su caballada Abandonando Todos los bagajes Que traían militares Y con las monturas Al hombro Escapándose Como pueden Mitre dice Que apenas Perdió 16 hombres En todo caso Fue una derrota Catastrófica Una de las tantas Derrotas que tuvo El gran Bartolomé Mitre Militar Algunos meses después Se produce Otra derrota En el mismo año Sobre Los blancos En este caso En San Antonio De Iraola En donde Las fuerzas Del teniente Coronel Nicanoro Tamendi Fueron masacradas Por los indios De Calfucura Dejando 130 muertos Y solo dos con vida Mitre Para ese momento Decide enviar Otra expedición En este caso Por suerte No dirigida por él Sino que mandó Al general Manuel Hornos Con 3000 soldados 5000 caballos Y 12 cañones Bien La fuerza Entonces Que lleva Al general Hornos Es enorme Pensemos que Los ejércitos En promedio Del periodo Esto ya lo he comentado En algunos otros videos Oscilaban En un buen ejército Entre 2000 3000 hombres Que es lo que Más o menos Lleva en este caso Hornos Con una buena cantidad De caballos Y cañones Y se va a enfrentar A Calfucura Que en ese momento Logra reunir 4000 aborígenes 4000 Es enorme La fuerza Que poseía Juan Calfucura Y la batalla Se va a producir En las cercanías De Olavarría Ahí en donde Esta es la sierra De San Jacinto Si Hay un tembladeral Si Lo que hace Calfucura Es maniobrar Para hacer que lo persigan Y lleva A que Hornos Entre en este tembladeral Que son los tembladerales Bueno Es un tipo de suelo De terreno Que es más bien cenagoso Húmedo De lodo Que justamente Cuando uno lo pisa La tierra Parece temblar Bueno Claro La diferencia Es que cuando Entra el ejército De hornos Que es pesado Se hunde En este tembladeral Mientras que Según los relatos Que van a comentar Después de esta batalla De San Jacinto Lo cierto es que Vamos a ver Que los aborígenes Que eran Jinetes más livianos Parecían flotar O volar Sobre el tembladeral Y al quedarse Atascados Bueno Van a ser Lanceados Augusto Y Piacere Esto sucede El 29 de octubre De este Nefasto año De 1855 Y La derrota Va a ser total Van a dejar Unos 250 Muertos Soldados Y unos 18 Oficiales Muertos También Si Y con más de 300 heridos Que van a perder Ante este Este momento De apogeo Indudable Que tiene Cal Fulcura Dueño Del territorio Que Buscaba Defender Entre 1855 Y 1858 Sumando A estas batallas Que hemos nombrado Y otras operaciones Menores Se calculan Unos 13 combates Pero Buenos Aires Terminó Finalmente Entonces Negociando Con los indios Tras estas derrotas Al parecer Tanto que aborrecían La política De rosas Del negocio Pacífico Este Debió Volver Dado que Necesitaban Fuerzas Para enfrentar A Urquiza En la próxima Batalla De Cepeda De 1859 Y Porque además No podían derrotar De ninguna manera Al poder Del cacique Cal Fulcura Que en ese entonces Estaba en su mejor Momento En la reseña Militar Parece que Se le enviaban 1200 libras De yerba De Paranaguá 600 libras De azúcar De Pernambuco 500 varas De tabaco Negro en rama 2000 libras De harina 200 frascos De agua ardiente 18 frascos De vino Catalán 72 botellas De ginebra 72 botellas De vino De burdeos 20 fanegas De maíz 500 cuadernillos De 5 pliegos De papel De hilo Y 2000 Yeguas Es muy interesante Esto de A mi me llama la atención Lo de los cuadernillos Como no eran salvajes Escribían Si La imagen que uno tiene La del aborigen Desnudo Con el pecho Al aire libre Pero en realidad Vestían a la usanza De los gauchos Y los grandes caciques Parecían realmente Lo que sería Un estanciero De la época Y tenían Sus propios secretarios Juan Calfucura Tenía un chileno Ahora no me acuerdo El nombre Pero que era El secretario Que anotaba Y tenía todo el registro Por lo tanto Escribían Tenían Tal vez ellos no Pero si Personas que eran Ilustradas Y que servían Había mucho blanco Dentro de De estas De las tolderías Y lo interesante También Es la cantidad De dinero Que se le enviaba Creo que es Álvaro Shun El que comenta Que en esta época Cada trimestre Se le enviaba Más o menos 249 mil Pesos Trimestrales Y para 1870 Estamos hablando De 3 millones 385 mil Pesos Que se le envían A las poblaciones Del sur ¿Sí? O sea que El negocio pacífico Había que pagarlo Y alguien lo pagaba Y obviamente En este caso El poder aborigen Era así A ver Una de las cuestiones Que se me ha señalado Bueno pero es que Los aborígenes Eran violentos Si era una época Violenta Eran violentos De ambos lados Yo no estoy poniéndome No estoy diciendo Estos son los buenos O estos son los malos En todo caso Es cierto Que los aborígenes Eran primero Estaban primero Son los que llegaron primero Y en principio Al ser pueblos Entre comillas Originarios Son los que se asentaron No tuvieron que conquistar Si bien es cierto Que Calfucurá Si conquistó A las poblaciones Que estaban ahí Se produce una Araucanización En todo caso Este La violencia Es recíproca Si no estoy defendiendo La violencia De uno u otro Y en este caso Si es cierto Que es el momento De mayor embate De los malones Sobre las poblaciones Blancas Que a su vez También atacan La campaña De Rosas Que hemos comentado Fue terrible Dejó un tendal De muertos A diestra Y siniestra En todo caso Lo cierto Es que todos Estos envíos Estas remesas También van a llegar Con títulos Y con rangos De general Y uniformes Para los Jefes aborígenes En este caso Calfucurá Que va a ser General También hay Varias fotos Por ejemplo De Namuncurá Vestido Como coronel Del ejército Argentino El sello Que vamos a poner El sello De Juan Calfucurá Como general Vemos que No había suficiente Fuerza Y había que Llegar a tratados Como sea Bartolomé Mitre Finalmente Tras la batalla De Pavón En 1861 Logra coronar Con la presidencia Su elevación Al máximo cargo En 1862 Reagrupando Buenos Aires El estado libre Secesionista Con la confederación Argentina Y se reúne Por primera vez Realmente Lo que va a ser La llamada República Argentina En ese caso En esa época Eran 14 provincias El resto de los terrenos Que hoy Si forman parte De la Argentina Lo cierto Que estaban En poder De las poblaciones Originarias Pero claro Ahí es cuando Uno espera Bueno Este es el momento En que Bueno Con toda la fuerza Va a dedicarse A pelear Contra las poblaciones Aborígenes Pero no va a poder ¿Y por qué no va a poder? Porque bueno Realmente Lo que se va a producir En este momento Es que Mitre Va a estar más Engolosinado Pensando en sacar En sacar a los gobernadores Del interior A ver Una de las cosas Que se le criticaba A Rosas Es que Con su poder Tiránico Enviaba a los ejércitos Federales A matar a los enemigos Cosa que es verdad ¿Sí? El degollamiento Este Y el ahorcamiento De Marco Avellaneda Por ejemplo Es un testimonio Hay un video Que también lo voy a subir Acá el link Sobre la violencia De las guerras civiles Esto es real Este Los ejércitos Este Federales de Buenos Aires Salieron a arrasar Pero ¿Qué es lo que va a hacer Mitre cuando Gana Pavón? Va a ser exactamente Lo mismo Va a entrar Menos No va a tocar A eso sí A Urquiza Porque le tenían Un poquito De miedo Para ser políticamente Correcto Con las palabras Pero lo cierto Es que Van a enviar Sus fuerzas Los ejércitos Porteños Que van a ser La base Del ejército Nacional Van a entrar En las provincias Masacrando Con sus Jefes Este En su mayoría Orientales Arredondos Andes Terrible Andes era terrible Venancio Flores La masacre De Cañada De Gómez Se produce Traspabón Por ejemplo Y se busca Disciplinar A todo el interior La muerte El asesinato Y Decapitación Del Chacho Peñalosa Es una mayor Demonstración Pero ¿Qué quiero decir Con todo esto? Están pasando Los autos Y lo que quiero comentar Es que Mitre No puede usar Toda su fuerza Para empeñarla En la lucha Contra los aborígenes Porque está Empeñado En la represión Interna Y es muy interesante Lo que dice En este caso Nicolás No Nicolás Nicacio Oroño Que era senador Del partido De Mitre ¿Sí? Este Que estaba A favor de Mitre Y que comenta Contemporáneo A los hechos Lo siguiente Desde junio De 1862 Hasta igual mes De 1868 Han ocurrido En las provincias 117 revoluciones Habiendo muerto En 91 combates 4.728 ciudadanos 4.728 ciudadanos ¿Sí? Personas que murieron En esa represión Interna Uno dice Bueno Si No Que se yo Bueno Para tengamos una idea La población En ese momento Era de Según el censo De De Sarmiento Que va a hacerlo En 1869 El primer censo Nacional Estamos hablando De que había Casi 1.800.000 Habitantes Es decir Esos 4.000 y pico De muertos Son Porcentualmente De esa cantidad El 0,26% De la población Si yo lo comparo Con Por ejemplo Para poner Para que tengamos Y dimensionemos La represión Que produce El gobierno de Mitre La última dictadura Tenía La de 1976 A 1983 25 millones De habitantes Aproximadamente Y Si tomamos Los números De los 30.000 Desaparecidos Algunos van a decir No eran 30.000 Eran 8.000 Bueno dale No importa No es esa Si importa Pero en todo caso No es esa la discusión De ahora Lo que quiero decir Tomemos El número De 30.000 Ese número De 25 millones Es el 0,1% Mientras que En Mitre Es el 0,26% Significa que El gobierno de Mitre Era O fue Mucho más terrible Que la última dictadura En cuestión De De represión Pero que quiero decir Con esto Que estaba Plenamente empeñado En esto Y si a esto Le sumamos Que aparte Se va a producir La guerra Más Sangrienta Terrible Más grande De la historia De Latinoamérica Me estoy refiriendo A la guerra De la Triple Alianza De la cual Ya vamos a hacer Toda una enorme saga Porque se puede hablar Y mucho de esto Pero en todo caso La capacidad estatal Estaba Direccionada A estos problemas Al problema interno Y al problema externo En el norte No al problema Del sur O del chaco Si en este caso No estamos interesados En estos videos En el problema del sur En el llamado problema del indio No podía dedicarse Por lo tanto Vamos a ver Que el gobierno De Mitre Aunque tiene Una intención Mitre va a decir En el congreso De 1863 Que los indios Son un mal Que experimenta El país Desde muchos Años atrás Pero que la actual Administración Está resuelta A no omitir Esfuerzo Ni sacrificio Para extirpar De raíz En todo caso Si bien tiene la intención Vamos a ver Que no lo va a lograr Solo va En todo caso A sancionar Allá por 1867 La ley 215 Que es la que Traslada O debería Trasladar Los límites Del estado argentino Del territorio argentino A los ríos Negro y Neuquén Pero realmente No los ocupa No los puede ocupar ¿Por qué? Porque la frontera Había retrogradado Al límite De 1832 En este avance Y retroceso Ni siquiera Estaba hasta El límite Que había logrado Rosas Sino que había Retrogradado La frontera Hasta antes De la campaña De Rosas Al desierto Y sin embargo En la pretensión Bajo esta ley 215 Ley nacional Del 67 Bajo el gobierno De Mitre Decía que La frontera Era más hacia el sur Bueno Esta es la ley Que va a invocar Mucho tiempo después O tiempo después Una década Y media Más o menos Va a O no 67 Una década En el 77 78 Se va a basar Julio Roca En que bueno Va a ocupar Esos territorios Que ya son parte De la Argentina Pero que no están Ocupados efectivamente En todo caso Es recién Con la presidencia De Sarmiento Que empieza A reavanzarse ¿Por qué? Porque por un lado Se termina con la guerra De la triple alianza Se producen Sí también es cierto Los últimos Levantamientos Provinciales A excepción Del de Buenos Aires De 1880 Que se escapa A este proceso Que lo voy a tocar En próximos vídeos Pero o no Que está relacionado Pero que es posterior Pero en el gobierno De Sarmiento 1868 1874 Se termina Efectivamente La guerra De la triple alianza Se produce La intervención Final De Entre Ríos Que era la única provincia La cual no se había tocado Porque estaba en vida Justamente Urquiza ¿Sí? Y hay una Aproximación política Entre Primero Mitre Y Urquiza Y luego Sobre todo Con Sarmiento Que lleva Entre otros motivos A que se produzca El asesinato de Urquiza En abril Si no me equivoco De 1870 Principios de 1870 Por una facción Por una facción Que de alguna manera Estaba liderada Por López Jordán El asesinato de Urquiza Hace que Sarmiento Decida intervenir La provincia Y O sea que todo el esfuerzo Sigue estando Hacia ellos Pero empieza A ver A verse una mirada De aproximación A los aborígenes En 1870 Si no me equivoco Es cuando se produce La excursión A los indios ranqueles De Lucio B. Mancilla Muy interesante Este libro Es alucinante Porque Uno puede descubrir Cómo eran Las poblaciones ranqueles De la época De primera mano Lucio Mancilla Que era coronel En ese momento Y jefe de fronteras Decide Por motus propio Internarse Para celebrar Ciertos tratados de paz En esa época Los tratados de paz Eran muy normales Porque el estado No tenía suficiente fuerza Para avanzar Sobre las poblaciones aborígenes Y se acerca A este gran líder Que era Ahijado O supo ser Ahijado de Rosas Por eso tiene Este nombre Cristiano Mariano Rosas Paradójicamente Siempre comento Que el que Se aproxima Que es Lucio B. Mancilla Es sobrino Directo De Rosas Su madre Era hermana De Rosas Agustina Rosas Y es un libro Maravilloso Porque aparte Tiene un Primero que es Exquisito Como está escrito Una pluma Excelsa La de Lucio B. Mancilla Este Dandy Verdadero O un personaje Que vamos a hacer Algún video De este personaje Porque realmente Lo merece Pero lo interesante Es que Vemos esta Esta idea De acercarse A las poblaciones Aborígenes Y Si Está empezando A anunciarse Ya hacia Final del gobierno De De Sarmiento Y llegada Del gobierno De Avellaneda Un cambio Nuevo Porque bueno Estas guerras Que está enfrentando La Argentina En ese momento La guerra De la Tipe Alianza El levantamiento Jornalista De Entre Ríos Empieza a utilizarse Una nueva tecnología En todos los sentidos De armamento Y en general Aparecen los fusiles Remington Las ametrolladoras Los cañones Krupp El uso De El ferrocarril El telégrafo Se está Anunciando Definitivamente El fin De una era Y claro Si Se va a iniciar El fin de una era Porque Muy pronto Va a llegar La conquista De Roca Pero es precedida Por un momento De máximo enfrentamiento Que es La batalla De San Carlos De cerca De Bolívar Del actual Bolívar En Buenos Aires Y Vamos a ver Esto es el 8 de marzo De 1872 En donde Calfucurá Con unos 6.000 hombres Va a saquear Avanza Sobre Los partidos De Alvear 25 de mayo Y 9 de julio Y Se decide Enviar A una fuerza En este caso Al mando De Ignacio Rivas Ahora voy a comentar Pero lo interesante Es que bueno Calfucurá Ya es un hombre mayor Algunos hablan De que tenía 100 años Otros dicen 70 Como sea Este es el momento De máximo combate Y embestida De los aborígenes Y Hay acá A partir de la batalla De De San Carlos Un antes Y un después Lo cierto Es que El malón De 1872 Logra llevarse Un enorme arreo Unos 200 mil animales 500 cautivos Y cautivas Y provoca Más de 300 muertos Y en este sentido Se decide enviar Al general Ignacio Rivas Con 2000 hombres Entre ellos Unos 800 indios De los caciques Cipriano Catriel Y Coliqueo Una cosa interesante De la batalla De San Carlos Es que Extrañamente Calfucura Va a optar Por llevar A una lucha Saliendo De las formas Clásicas Tácticas De los aborígenes Y se va a presentar En una batalla Formal Lo cual creo yo Que ese fue El principio El fin Del error De Calfucura Sus tropas Estaban armadas De la siguiente manera A la derecha Va a alinear A su hijo Namuncura Con 1000 lanzas El centro Va a estar Con Catricura Con unos 1000 indios salineros Y de la tribu De Pincen Y la izquierda Va a estar Dirigida por Requecura Hermano de Calfucura Con otros 1000 indios Más Detrás Unos 500 Ranqueles Que muchos dicen Que estaban Dirigidos por Mariano Rosas Pero en realidad Los dirigía Epumer El hermano Y heredero De Mariano Rosas Del lado De Rivas El centro Se ubicó Al teniente Coronel Pedro Parabichino Con 170 Infantes 50 jinetes Y a la izquierda Al coronel Juan Boer Con elementos Del batallón Número 5 80 guardias Nacionales 70 vecinos 140 indios De coliqueo Y 50 jinetes De caballería De línea Finalmente Finalmente A su derecha La fuerza principal Estaba integrada Por 800 indios De Catriel Y finalmente La reserva Estaría detrás Al mando Del teniente Coronel Francisco Leiría Lo cierto Lo cierto es que Cuando se produce La batalla Los indios De Catriel Van a llevar La mayor Fuerza En este sentido Por un lado Calfucurá Calculaba Que se iban A pasar de bando Porque era muy Difícil esto De la lucha Entre indios Pero Pero se daba Catriel Le había pedido A Rivas Que pusiera 50 fusileros De su propia Escolta Detrás De sus propios Indios Para que ninguno Retrogradara Es decir Que el que Retrocedía O no peleaba Era fusilado Lo cual Sirvió Porque los indios Fueron al frente Y van a definir Del ala izquierda En este caso De Calfucurá En el ala derecha De los blancos En este caso Por indios La batalla Del otro lado En cambio Coliqueo En el frente En el ala izquierda No va Se produce esto Que dudan En combatir Y es cuando Justamente La reserva De Leiría Logra Se va Hacia la izquierda Para empujar A Coliqueo A que defina La batalla Lo cierto Es que Los fusiles Remington Que ya tenían Las fuerzas nacionales Empiezan a producir Enormes cantidades De bajas Se calcula Que Calfucurá Va a tener 200 muertos Y en el caso De Rivas Unos 34 Muertos Y 16 heridos Cualquiera sea Lo cierto Es que finalmente La batalla Se pierde Calfucurá Decide retirarse Con los hombres Yo había dicho Se da claro Que en principio Tenía 6.000 hombres Pero solamente Lleva 3.500 Porque el resto Estaba Arreando el ganado Por eso No están todos Y 3.500 Son los que empeña Calfucurá En la batalla De San Carlos Como sea Lo cierto es que Calfucurá Morirá Al año siguiente El 4 de junio De 1873 Y su hijo Namuncura No va a poder Cumplirle La promesa Que le hace Hacer Su padre De no abandonar Carué Al Huinka Este es el momento Álgido Porque a partir De acá La marea Va a cambiar Si A partir Del 72 73 Empieza A cambiar La marea Va a asumir La presidencia Nicolás Avellaneda Y esto Lo vamos a ver En el próximo video Llegan Al Ministerio De Guerra Primero Alcina Con su famosa Zanja De la cual Vamos a hablar Que fue Siempre Muy denostado Alcina Con el tema De su zanja Y de su política Que supuestamente Fue defensiva Pero vamos a ver Que no fue tan así Que se produjo Tantos muertos O más Que en la campaña Y conquista De Roca Ya lo vamos a ver Y finalmente Va a llegar Julio Roca Que lo va a reemplazar Este hacia el final Del gobierno Del presidente Avellaneda Y la conquista Final del desierto Pero eso Lo vamos a ver En el próximo episodio De la historia Desconocida Hasta la próxima Batalla